Amigas y amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches. Superando la fase final de un pequeño refrío, que además es normal, creo yo, que atravesemos en estas épocas de cambio de clima, que quiere quedarse el verano y entrar el invierno, pero en fin, hay una timidez propia, dicen, de la corriente del niño. Sin embargo, pues aquí con ustedes, como todos los martes, para hablar hoy día sobre el tema de la democracia en los partidos políticos, que es un tópico del cual mucho se escribe, del que bastante discusión se abre, pero en el que en realidad creo que poca claridad hay, y me parece esencial que este sea un tema que sea abordado no solamente por los teóricos, sino fundamentalmente por quienes han tenido la experiencia y tienen la experiencia de participar en un partido político. Los partidos políticos, Joseph Schumpeter, un teórico de mitad del siglo XX, decía eran organizaciones que tenían como propósito alcanzar el poder, es decir, eran conjuntos de gente que se presentaban a la sociedad con el propósito de que ella votara por este grupo y que en consecuencia les concediera la tarea de dirigir a su país. Fíjense ustedes que en esta definición absolutamente minimalista de lo que es un partido, no hay ninguna mención ni a valores, ni a principios, ni a ningún tipo de reglas, simplemente un conjunto de gente que se plantea para poder gobernar una nación. Otros autores son bastante más exigentes en cuanto a que un partido político tiene que tener no solamente un pensamiento, no solamente una organización, sino también un pensamiento conjunto y compartir una serie de ideas que sirvan y que sean buenas para que la gente las acoja y en consecuencia en razón de esas ideas les otorgue el derecho de gobernar a la nación. No es porque Juan sea Juan, ni porque Pedro sea Pedro, ni porque Raúl sea simpático, sino porque al final de cuentas lo que ellos encarnan, la promesa que ellos hacen, el modelo de país que ellos presentan es el que la comunidad tiene que apoyar y por lo que le va a tomar cuentas una vez que esta persona acceda al poder. Cuando en los años 90, especialmente con Fujimori, el Perú desciende a lo que se llama esta suerte de pragmatismo individualista en donde no se le exige a la persona, digamos, identificación con ningún ideal, sino que basta que se presente como si fuera eficaz para hacer tortas o eficaz para arreglar carros, para que en consecuencia se le estime bueno como conductor de la sociedad, es que los partidos empiezan a perder, digamos, este rol de formadores del pensamiento y, digamos, guías de la sociedad, que es lo que establece la constitución del Perú como tarea. La constitución del 79 establece que son estos partidos los encargados de preparar, de conducir, de desarrollar a la sociedad para que efectivamente pueda participar de manera fructífera en la vida política del país. Eso lamentablemente no ha sucedido en los últimos años. En realidad, diríamos que prácticamente desde la muerte de Haya de la Torre, desde el retiro de Correjo Chávez de la política y desde el alejamiento de posiciones más cercanas al quehacer diario de Luis Bedoya, no ha habido ya escuelas de formación política. Lo que han existido sí es gente que siempre está viendo de qué manera avanza hacia el poder, pero no de qué manera presentamos a la comunidad objetos, grupos, ideas en conjunto que nos permitan, en primer lugar, conformarnos como colectivo, como partido, como tarea conjunta y luego establecer que de esa manera vamos efectivamente a gobernar a la nación. Y se ha hablado en consecuencia que los partidos deben de ser democráticos y sin ninguna duda ese es el ideal. Los partidos deberían aspirar a ser democráticos porque aspiran a gobernar una democracia, es decir, el Estado, la sociedad, la nación peruana se ha definido siempre como democrática. Desde 1823 nosotros dependemos de lo que la mayoría del país diga en cuanto a la selección de gobernantes. Esa ha sido la teoría, aun cuando la práctica en bastantes de estas décadas que vienen desde 1823, de estas casi 20 décadas, de estos 200 años, nosotros hemos tenido muchísimos golpes de Estado y prácticamente en los primeros 50 años de la República no tuvimos un solo gobernante civil sino fueron todos ellos consecuencias de los distintos golpes de Estado, los distintos movimientos militares o, digamos, militares que participaban en supuestas elecciones que se hacían del control de la República. El cambio viene con lo que se denomina la República Aristocrática hacia finales del siglo XIX luego de la derrota con Chile y naturalmente hasta 1914 cuando, perdón, hasta 1919 cuando le guía, da un golpe de Estado esta vez porque la primera vez había salido elegido democráticamente en 1908 y se queda en el poder hasta 1930 y luego viene Sánchez Cerro en otro golpe de Estado y Benavides se queda hasta 1939 y posteriormente Manuel Prado sale elegido presidente, viene el golpe del 48, viene el golpe del 62, viene el golpe del 68 y viene finalmente el golpe de 1992, como vemos una vida bastante azarosa desde el punto de vista democrático. Sin embargo, el ideal, la idea del país ha sido siempre mantenerse dentro de los cánones de la democracia. Y esto porque, como lo hemos señalado en alguna oportunidad y ustedes recordarán que he citado concretamente a Guglielmo Ferrero, que es uno de los más importantes pensadores italianos del siglo anterior, decía en un libro que se llama El poder, los genios invisibles de la ciudad, que una de las preguntas que se tiene que responder con mayor claridad es de por qué unos mandan y por qué otros obedecen. Porque si esto no sucede, entonces el sistema político conflagra, se desmorona, se cae. Y eso es lo que sucede cuando las democracias o cuando los sistemas de gobierno no explican esta diferencia de por qué unos mandan y por qué otros obedecen. Y el único sistema que lo explica o el sistema que lo explica con mayor claridad, con mayor aceptación por parte de la población, es el sistema democrático. Al punto tal que en las encíclicas papales últimas se entiende esto, y Juan Pablo II lo dijo con toda nitidez, la democracia es el sistema que de mejor manera expresa la vocación de libertad y de igualdad y de dignidad del ser humano. Y en consecuencia es esperable o es de esperar que los partidos políticos tengan también un comportamiento democrático al interior de sus organizaciones. Sin embargo, esto no ha sucedido, y no ha sucedido por varias cosas. Primero porque a pesar de las ofertas que se hacen en los estatutos de los partidos, las prácticas han sido absolutamente distintas y diferentes. Es decir, se dice que va a haber elección interna y sin embargo se termina eligiendo o seleccionando a dedo por parte de quienes están en los estamentos más altos del poder a aquellas personas que van a candidatear en nombre del partido, en nombre del colectivo, en nombre de la organización, a los puestos de elección de la República. Y esto es muy malo. Esto es muy malo porque al final de cuentas se estafa la gente. Cuando una persona ingresa a un partido político lo hace en expectativa de que aquello que se le promete, ese contrato que se le ofrece, ese contrato de adhesión que él firma en el instante en que se afilia a una organización, le dice que de verdad vamos a tener en el futuro la posibilidad de participar en las gestas internas y adicionalmente de representar al partido a estas ideas que están, se supone, expresadas en este estatuto para ser llevadas a la práctica en el país. Pero cuando se impone la cúpula sin respeto a esa democracia interna, entonces naturalmente las posibilidades para esta persona se aminoran mucho y todo el tiempo que esta persona que por ejemplo se inscribió a los 25 años, a los 28 años, a los 30 años en un partido y le dedicó tiempo, le dedicó recursos, le quitó horas a su familia para poder dedicarlas al partido, ya sea a tareas de propaganda, a tareas de discusión, a ir a debates, a concurrir a charlas, a formarse mejor. No tienen su correlato en la expectativa que él se puso de poder participar en la vida política de la nación a través, como dice la constitución, de un partido político. Entonces, a los 40 años él dice, bueno, ya estoy suficientemente formado, ya pasé 15, 18 años en un partido político y quiero ahora representarlo. Quiero ser el candidato del partido, quiero ser el que llegue al Congreso, quiero ser el que llegue a la municipalidad, quiero ser el que llegue a la región para expresar todo esto que en conjunto con los compañeros, con los amigos, con los que hemos vivido esta experiencia, hemos venido anhelando. Y cuando llega el momento de la selección, entonces o no se hacen elecciones internas o las elecciones internas, digamos, resultan siendo una farsa, ya sea porque se trae gente de fuera que se inscribe el día anterior para que vote al día siguiente por un candidato que ha puesto gran cantidad de dinero, pero que nunca se dio el trabajo que este hombre de base sí se dio de poder trabajar a nivel de país y, por supuesto, él va a resultar derrotado sin ninguna duda. Entonces, se está estafando a las personas porque se les dijo, dedica tu tiempo, dedica tu esfuerzo, dedica tu trabajo, pero lamentablemente lo que tú esperabas como contraparte de esta entrega no resulta siendo reconocida por el partido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los partidos políticos? Los partidos políticos no sólo deben de tener, digamos, en su estatuto consignada la democracia, que es lo que habría que esperar, sino que eventualmente tienen que tener establecidas a mi criterio algunas normas que permitan que así como nosotros exigimos meritocracia en la nación y esperamos, por ejemplo, que quien esté en la dirección de aguas sea un profesional que efectivamente haya trabajado en esta materia, en las cuestiones de regadío, que conozca cuánto de este líquido y esencial elemento necesitan los cultivos para poder florecer, para poder desarrollarse, cómo hacemos para no perder este recurso que es escaso en el país. Es decir, necesitamos a alguien que tenga méritos como persona que está vinculada al tema del agua para conducir esta tarea. También en el caso de los partidos políticos necesitamos tener gente que esté preparada para poder conducir a la nación. Es decir, como hablábamos el martes anterior, no basta con decir yo quiero ser médico para meterme a un quirófano y tratar de operar el cerebro o los ojos a una persona. Tiene que haber una preparación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos propuesto y proponemos que en los partidos políticos, en los estatutos, se establezca también una suerte de cadena meritocrática en donde la persona que ingresa al partido adquiera una cantidad de votos en razón del tiempo que tiene en la organización de las tareas que cumplió una vez que la dirigencia le encargó realizar determinadas tareas. Por ejemplo, cuando le dijo, mira, va a haber un debate en la Universidad Ricardo Palma y a nosotros nos gustaría que tú pudieras ir para expresar la posición del partido. Entonces, esa persona estudia, se prepara, se presenta, va, confronta con los demás, cambia impresiones, consigue que algunos otros ciudadanos se interesen en el pensamiento del partido. Esa es una tarea importante que tiene que ser reconocida por la comunidad, es decir, tiene que ser reconocida por esta comunidad que se llama partido. De esa forma, nosotros a esta persona que cumple con esa tarea, en vez de darle solamente un voto, le podríamos dar un voto por cada una de las tareas que cumple encargadas por el partido o por cada oportunidad que se le, digamos, pide que ayude a encontrar gente que colabore económicamente con el partido de una manera discreta para no tener a los partidos dependiendo de los grandes capitales, sino al contrario, estableciendo una suerte de inmensa cooperativa donde quienes han tenido un poco de fortuna en la vida puedan efectivamente ayudar también a que sus ideales se plasmen. El que tiene éxito en su panadería, el que tiene una lavandería, el que tiene una pequeña cadena de autos o un grupo de autos con los cuales se hace servicio público que puedan colaborar con el partido y en consecuencia haya alguien al interior del partido que haga esa tarea que es una tarea que exige dedicación y esfuerzo. Entonces, a esa persona, por este, digamos, esfuerzo que realiza, por esta identificación que tiene con el partido, también se le puede dar un voto adicional. Se le puede dar un voto adicional a quien escribe en favor del partido en los medios de comunicación, de quien transmite a la comunidad los puntos de vista de ese partido y a quien, sobre todo, visita las bases del partido, las organiza, entra en contacto con ellas, los forma, cita gente joven, cita gente mayor, analizan la situación del país, es decir, hace tarea partidaria, concurre a los congresos, concurre a los seminarios y de esa manera va formando una organización de gente que tiene un pensamiento común y que le asegura al país que como consecuencia de ese pensamiento común los cuadros que se coloquen para gobernar a una nación van a ser también cuadros que conociendo ese pensamiento común van a poder responder a la expectativa que el Perú tenía de ellos en el momento en que votó. Entonces nosotros creemos que la democracia tiene que existir, pero no necesariamente con el cuento de un militante y un voto. ¿Por qué? Porque puede suceder, y de hecho sucede, y quienes están en los partidos lo saben, que hay gente que faltando pocos meses para una elección o pocas horas incluso para una elección, ingresa al padrón partidario a una cantidad de ciudadanos que al final de cuentas lo que está haciendo es casi comprarlos para que efectivamente ellos puedan, digamos, votar a favor de la opción que él representa. Y esto naturalmente es muy malo y esto no ayuda a que una organización crezca, sino al contrario a que se debilite. O termina viniendo una persona de fuera que no tiene ninguna identificación con los postulados partidarios, que se presenta como si fuera un genio y al que nunca en el partido lo han visto y que al final de cuentas le entregan una candidatura y en los siguientes cinco años, si fue al Congreso o si fue al Consejo Regional o si fue al propio Consejo Municipal, no va a saber qué proponer o no va a tener ninguna identificación con aquello que dijo el partido y con lo que efectivamente resulta ser su accionar. Entonces, todos los que hemos pasado por partidos políticos sabemos perfectamente que este peligro más que latente es casi permanente, es una situación constante. No hay un respeto necesariamente por las bases, pero tampoco hay un incentivo para que las bases se preparen y que por lo mismo puedan responder orgánicamente al país. Y este es el tema fundamental que nosotros tenemos la obligación de desarrollar. Ese es el tipo de democracia interna que nosotros debemos de llamar para los partidos, porque de esa manera nosotros vamos a tener la posibilidad de que lleguen a representar al partido en los estamentos municipales, regionales o nacionales a gente que de verdad tiene una identificación con ese partido. Ustedes le preguntan muchas veces a las personas que están en un partido y tu partido qué piensa de tal o cual tema y simplemente no sabe, no les van a contestar, no les pueden decir. La pregunta es, ¿de verdad esa persona pertenece a un partido? ¿De verdad esa persona se puede comprometer con un país? ¿De verdad podemos hablar de un militante, un voto, cuando baste solamente una firma para considerarlo como adherido a una organización que exige precisamente en un país de ciudadanos un compromiso mucho más cabal que el de simplemente estampar su rúbrica en un papel y luego olvidarse incluso hasta de cotizar? Porque fíjense ustedes, la cotización es algo que es importante para una organización partidaria. Las tareas partidarias cuestan dinero y en consecuencia si las propias bases y los propios elementos del partido no, digamos, financian su organización terminan siendo pasto de las llamas de quien enciende un fuego de dinero ya sea porque lo trae de una fuente de mala vida o ya sea porque lo tiene de su trabajo honrado pero que quiere, digamos, que sus ideas, las de él no necesariamente las del partido y a través de las personas que él decida no necesariamente las del que el colectivo quiere lleguen al Parlamento o lleguen al Consejo Regional para plantear sus tesis. Entonces, naturalmente, como ustedes comprenden eso también es muy malo para el país y no hace ningún favor a los partidos. Por eso es que hasta la cotización tiene que ser una suerte de obligación partidaria que dé lugar a o que dé derecho a la votación. No digo yo que si yo cotizo mil pueda tener más votos que el que cotiza diez siempre que ese que cotiza diez o ese que cotiza cinco soles al mes tenga efectivamente una economía en la cual cinco soles sean importantes y de repente, como dice el Evangelio esos cinco soles terminan siendo más importantes que los mil que ponga otro porque estos cinco soles pueden hasta hacerle digamos mella en su presupuesto familiar. Pero de todas maneras, quienes participan en la actividad pública tienen que tener una vocación de entrega no solamente en horas de servicio no solamente en tiempo sino también en la economía para sostener a su partido. Hacemos un pequeño corte y volvemos con la segunda parte de este diálogo sobre la democracia en los partidos políticos. Me llamo Melissa Hilario Medina vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde las noticias políticas de la semana en Opinión Libre. Mi nombre es Choquimango Tengal Héctor Andrés Secretario General del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9 La Opinión de La y Los Jóvenes Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo pertenezco al Partido Político Todos por el Perú debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes soy del Club del Emprendedor Perú y soy del Distrito de Pachacamac Muchos éxitos Casa de la Constitución Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política la política es preocuparnos por el bienestar de los demás Ellos deciden ser padres del país el hambre del pueblo los lleva a gobernar pero el pobre sigue peor Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra soy de la Organización Utalen y vengo del Distrito de Ate Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy Batería Política todos los martes a las 9 de la noche Análisis de la Conferencia Política Los diputados sentarían estos comerciantes que tenemos ahora? ¿Estos comerciantes que tenemos ahora? Me llamo Melissa Hilario Medina vengo del Distrito de Puente Piedra de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 12 Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta Todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde Las Noticias Políticas de la Semana En Opinión Libre Mi nombre es Chuquemango Tengal Héctor Andrés Secretario General del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país Bueno amigos, continuamos con este conversatorio sobre la democracia en el interior de los partidos vamos a darle la palabra a José que quiere compartir con nosotros algunas inquietudes Sí, quería compartir además una pregunta una idea ¿Los partidos políticos actualmente o solamente algunos tienen una base ideológica o solamente se crean con un fin económico? Bueno mira, es una buena pregunta porque digamos desde el punto de vista de lo que podríamos pensar como ciudadanos y como ciudadanía y como fomento de ciudadanía los partidos políticos deberían de tener por lo menos una base programática aunque no fuera ideológica es decir, dentro de los próximos 5 años si da la situación del país nuestro programa es hacer 2.000 kilómetros de carreteras que unan a los pueblos a las principales provincias elevarle el sueldo a los maestros en tanto por ciento tratar de que haya una mejor cobertura en salud de esta manera y esto otra es decir, hacer un programa ¿no es verdad? eso es lo menos que deberían de tener un programa de gobierno pero a lo que deberían de aspirar a mi entender no solamente es a tener un programa de gobierno sino adicionalmente a tener un conjunto de ideas rectoras y matrices que hagan que ese programa efectivamente se cumpla para llegar a la meta final que es tener un país con estas características me dejo entender un país solidario yo los invito a que lean este jueves en el diario El Correo y además en mi Facebook la columna sobre la solidaridad que es el elemento que nos falta en el Perú y en general que falta en la democracia en el mundo de la trilogía que trajo la revolución francesa Liberté Egalité y Fraternité ¿no es verdad? entonces la fraternidad que es la solidarité que es la solidaridad está ausente hoy día unos hablan de la sola libertad que son los capitalistas ultranza y otro de la sola igualdad que son los comunistas ambos de los cuales fracasaron entonces yo sí creo que debe de tener los partidos una concepción ideológica y que eventualmente no quiere decir con eso que esa ideología no se pueda cambiar al contrario que se mejore y que se modifique como al derecho tiene que irse adecuando la ideología es consecuencia de la cultura de las personas y como dice Germán Heller toda ciencia de la cultura es una ciencia cambiable no pueden haber principios digamos inamovibles ahí tienes por ejemplo un caso como cuando la religión trata de convertirse en política entonces las verdades que en algún momento le fueron reveladas religiosamente a alguien convertidas en tema político terminan siendo absolutamente digamos desconocedoras de los principios esenciales de la libertad y de la igualdad lo vimos en la religión en las religiones cristianas hacia el año 1200 1300 1400 si las cruzadas pero las cruzadas eran la respuesta a lo que vino a partir del año 630 y que sigue lamentablemente hasta ahora con el mundo musulmán donde efectivamente que es lo que tratan de hacer que la palabra revelada tenga que seguir siendo en el año 2015 la misma del año 630 con lo cual tú tienes que 1400 años en donde se ha inventado todo sin embargo sigue el mismo fenómeno cultural eso no puede ser entonces tú tienes que entender que son dos esferas diferentes y que el tema ideológico político tiene que ir permanentemente cambiando y adecuándose para ir consiguiendo las metas fundamentales que como humanidad que no sucede en esta época en el caso de los partidos políticos peruanos no existe porque tú tenías digamos hay dos que tienen o que han declarado tener una vocación hay dos que han declarado tener una vocación ideológica el partido popular cristiano que es un partido de raigambre social cristiana se supone pero y el partido aprista que tiene raigambre aprista es decir es un pensamiento propio que fuera generado por allá de la torre digamos cercano vinculado a la social democracia y posiblemente alguno de los partidos como el UNIR digamos que se llama ahora patria roja pero que creo que no tiene inscripción como partido que digamos adhiere a los principios comunistas y específicamente a la corriente de Mao Zedong que claro también ya es algo casi anacrónico digamos a estas alturas de la historia del mundo ¿no es verdad? entonces tú digamos fuera de esos tú tienes partidos que no sabes por dónde se va a orientar ¿por dónde se va a orientar Kuczynski? ¿cómo se llama su partido? no sé no sé cuál será su partido no sé cuál es el nombre de su partido o por dónde se va a orientar Lucho Castañeda con Solidaridad Nacional o por dónde se va a orientar Alejandro Toledo con Perú Posible ¿dónde están las bases ideológicas de esos partidos? ¿te das cuenta? o sea el programa es importante pero no es suficiente a mi entender hay que hacer un esfuerzo más grande para poder tener un país más estable los países más estables son aquellos cuyos partidos tienen una concepción ideológica de sustento ¿no? ese es el tema a ver vamos con las preguntas de nuestros amigos del interior y los que nos están siguiendo también desde acá en Lima en los coloquios David de Tumbes nos dice ¿qué podemos hacer los representantes de base de un partido cuando los líderes no respetan las elecciones internas? ese es un tema bien interesante es un tema bien interesante que hace a lo que es el sistema organizativo de un partido Roberto Ramírez del Villar que fue uno de los grandes diputados que ha tenido del Perú decía que la mejor ley de partidos políticos es la que no existe ¿por qué? porque muchas veces con el cuento de resolver un tema al interior de un partido se infiltra gente que está en ese momento en el poder del Estado para hacer que la digamos la facción que ellos quieren que gane gane y supuestamente derrote a la contraria entonces nosotros hemos planteado que cuando exista un conflicto al interior del partido se genere una suerte de tribunal arbitral en el partido en donde quien reclama o el grupo que reclama presente un árbitro de dentro del partido quienes se defienden de esa acusación presenten un segundo árbitro de dentro del partido y entre los dos se pongan de acuerdo en designar un tercer árbitro para que resuelva la situación al interior del partido con criterios propios del partido es decir con la lógica que conocen cada uno de esos personajes que va finalmente a resolver la contienda porque lo contrario es que ellos finalmente o que gente que no está metida en el tema partidario termine resolviendo sobre la situación al interior de una organización pero cuando no se respeta la democracia interna de acuerdo a la legislación actual se puede recurrir al jurado nacional de elecciones a la OPE que organiza los procesos electorales y finalmente al jurado nacional de elecciones eso es lo que se puede hacer sin embargo no sé si eso está bien creo que ese es un tema de maduración que ese es un tema que debemos de trabajarlo yo prefiero un tribunal arbitral porque imaginémonos nosotros que esta discusión se presenta entre la alianza y la U y entonces nosotros queremos que ganen los de la alianza que en realidad digamos nosotros somos del cristal que somos también de alguna manera digamos adversarios de la alianza y como la alianza está fuerte queremos que gane esta lista que es menos potente entonces le vamos a dar la razón a ellos porque al final de cuentas nosotros terminamos beneficiados entonces si nosotros hacemos que la lógica que resuelva el tema sea la lógica del propio partido vía una suerte de arbitraje vamos a haber preservado la unidad del partido y vamos a haber resuelto el conflicto con las normas del propio partido a ver Liliana de Chorríos nos pregunta si los partidos tienen la obligación de entregarlos los estatutos de la organización y claro que tiene por supuesto eso debería de ser una de las tareas esenciales fundamentales básicas no solamente entregarles los estatutos sino yo diría que incluso antes antes de que efectivamente se produzca la inscripción debe de entregarse los estatutos al postulante para que este efectivamente los conozca sepa qué cosa es a qué cosa es a lo que se está comprometiendo y sepa cuáles son las tareas que va a tener que cumplir en el partido y cuáles son los derechos que va a tener una vez que ingrese al partido se hagan ustedes cuenta y que incluso diría yo para ingresar al partido político para que el partido político lo acepte como militante debería de tomarse una prueba en donde podamos saber si efectivamente esa persona que quiere suscribir al partido que quiere hacerse miembro del partido ha leído el estatuto ha comprendido el estatuto comparte el estatuto comparte el programa conoce el programa y conoce la ideología porque si no estamos metiendo al partido a gente simplemente por poner es decir números sin ningún tipo de calidad y entonces tendremos partidos de gente que no está verdaderamente formada y digamos hará un flaco favor al partido entonces respondiendo a la pregunta de Liliana me parece no solamente obligatorio sino esencial que los partidos incluso antes de la inscripción de un militante cuando recién una persona se acerca y dice quiero conocer sobre este partido qué cosa puedo hacer antes de que se inscriba tiene que entregarle el estatuto tiene que entregarle el ideario tiene que entregarle el programa tiene que entregarle diría yo incluso hasta una historia del partido porque los partidos no solamente son pensamientos sino son trayectorias es decir quién hizo tales cosas por el partido cuáles fueron los sacrificios que la gente del partido hizo para efectivamente poder entregarle al Perú digamos un mejor futuro o una expectativa de mejor futuro etcétera entonces yo creo Liliana que por supuesto es evidente que tiene que entregárselos incluso antes de inscribirte pero por lo menos una vez que te inscribes y cada vez que se cambian los estatutos debería de publicarse o debería de enviarse a los miembros del partido cuáles han sido los cambios sobre todo ahora que a través del internet es tan fácil poder comunicarle los cambios prácticamente sin ningún costo esta es una de las maneras como por ejemplo el internet puede ayudar al desarrollo de los partidos ahora pasamos a una pregunta de Jorge Antonio de Lima que dice bueno además de las felicitaciones que les agradezco por supuesto las consultas que nos plantean no es cierto doctor que son los propios partidos políticos no es cierto doctor que son los propios partidos políticos deben querer reformarse y es decir buscar modernizar sus partidos y son los entes pertinentes los encargados de controlar que estas reformas sean aplicadas como les digo creo que los partidos tienen que hacer un esfuerzo serio para ponerse a tono con cada momento es decir los partidos tienen que ir cambiando sus metas porque por ejemplo vamos a decir si nosotros estamos planteando la meta de que en el Perú toda la costa tenga una carretera asfaltada esa es una parte del programa y la costa del Perú ya tiene una carretera asfaltada tengo que cambiar las metas tengo que establecer que ahora la meta va a ser tener la carretera longitudinal de la sierra asfaltada o que tengo que empezar a conectar todas las provincias una con otra es decir conforme va avanzando el tiempo y conforme se van sucediendo los fenómenos y el desarrollo tienen que ir cambiando estas metas entonces el partido tiene que proponerlas y tiene que expresarlas y tiene que comunicarlas siguiendo la pregunta de Liliana a cada uno de los militantes que tiene que tener su dirección y su dirección electrónica al día que debe ser uno de los requisitos esenciales en los que debe exigir el partido para que ese militante pueda ejercer su derecho de voto porque a través de las comunicaciones por el internet se le va a poder hacer conocer cuáles son los cambios cuáles son las propuestas cuáles son las reformas por ejemplo si yo fuera miembro del partido popular cristiano y estuviera viviendo en por decir algo en Chachapoyas o estuviera viviendo en Rodríguez de Mendoza me encantaría saber no obstante que vivo en Chachapoyas son Rodríguez de Mendoza que es lo que está planteando ahorita el partido popular cristiano con respecto por decir a las facultades extraordinarias que le quieren dar los los este al presidente del consejo no es verdad entonces como ustedes se dan cuenta el internet puede ser un 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 arma fundamental para el tema de la democratización de los partidos este es un tema central así que Jorge Antonio esta esta primera pregunta o esta consulta que me haces sin duda alguna los entes electorales por supuesto deberíamos de inventar este es un tema en el que yo invito a todos los televidentes de la Casa de la Constitución a todos quienes nos siguen en los coloquios a ir encontrando algunas fórmulas que nos puedan hacer llegar también a la casa de la constitución punto com punto pe para que podamos irlas procesando y en conjunto conversando es decir normas de control que norma podría ser de control respecto a los programas de los partidos establecer que si un partido sale elegido en una en una región entonces se publique por el internet o se cuelgue en una página necesariamente cuál es el programa de ese partido o ideal en la OMP obliga que esto suceda entonces hay que acostumbrar más bien a la ciudadanía a que vaya a que abra esos registros y sobre todo a quienes tienen intención y vocación de participar en la política y puedan confrontar a los partidos con las promesas que hicieron entonces ahí sí vamos a tener un elemento tecnológico que esté al servicio del desarrollo de las organizaciones sociales y políticas que permitan un mejor gobierno del país esto me parece fundamental es una muy buena pregunta y creo que hay que empezar a encontrar soluciones para que hagamos partidos modernos en donde la gente pueda participar modernamente hoy día por ejemplo ir digamos una asamblea antes los partidos hacían asambleas semanales incluso en los mismos distritos hoy día casi no hay ni asambleas mensuales le diría yo en realidad pero las asambleas semanales eran posibles porque las distancias no eran tan grandes los tiempos cada uno tenía más espacio más tiempo y además no era tan congestionado Lima hoy día si ustedes quieren hacer una asamblea provincial una persona que viene de Carabahillo al centro de Lima o una persona que viene de Pachacamaca al centro de Lima o una persona que viene de Pucuzán al centro de Lima o de Ancón naturalmente va a tomarse dos horas o dos horas y media en llegar y dos horas y media en regresar o dos horas en regresar entonces ¿cómo podemos resolver este tema? por la vía de las de las teleconferencias o de las reuniones o de la información por la vía telemática por la vía del internet este me parece que es un tema capital y creo que va a ayudar mucho si es que los partidos asumen esta tarea y efectivamente empiezan a desarrollar sistemas de comunicación constante como por ejemplo también cómo cotizamos para los partidos cómo cotizamos para la Casa de la Constitución ok yo quiero cotizar cinco soles al mes porque me parece muy bueno el programa que ustedes hacen muy bien diríjanse a la Casa de la Constitución y pidan el número de la cuenta de la Casa de la Constitución y nosotros le diremos ok coticen cinco soles muchas gracias y lo depositan en un banco y nosotros todos los meses le vamos a dar cuenta de qué cosa es lo que se ha hecho con esos recursos que ustedes tan generosamente brindan sean cinco soles diez soles veinte soles cien soles lo que sea hagan eso mismo con sus partidos de tal manera que los partidos no tengan que depender de la plata de los que mucho dinero tienen sino fundamentalmente de los muchos que poco dinero tienen pero que tienen el ideal de hacer desarrollar el país esta es una de las maneras no sé qué otra inquietud podríamos tener José si una pregunta doctor Orea acaba de responder usted sobre estatutos ni dónde está cuando un partido político se crea no sé si es jurado nacional de elecciones o la OMP no recuerdo tiene que estar inscrito el jurado nacional de elecciones ya este 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 no le pide un estatuto no le pide el jurado no le recabe su información respecto a su visión misión que tiene que tener entonces mi pregunta es si es que desde entonces se tiene el estatuto el que quiere participar en la política debería conocer eso yo creo que sí es decir si tú quieres inscribirte en el partido fujimorista por decir algo bueno lee por lo menos qué cosa es lo que el partido fujimorista dice pero no se hace propaganda sobre esto es decir no se no se difunde este hecho entonces lo que nosotros podríamos hacer y podríamos hacer en la casa de la constitución y podrías grabar tú un spot respecto a ese programa analizar en la legislación y decir nosotros en la casa de la constitución disculpen como les dije estoy saliendo todavía un proceso gripal establecer el artículo 38 de la ley dice que los partidos deberán inscribir su estatuto en consecuencia si tú te vas a inscribir en un partido o si estás inscrito en un partido te aconsejamos que leas e imprimas para ti y lo tengas en tu casa el estatuto del partido que lo puedes bajar de tal sitio y lo vamos a empezar a pasar cada digamos tres o cuatro veces al día en la programación de la casa de la constitución de tal manera que los ciudadanos puedan efectivamente tener conciencia de que eso pueden hacer especialmente los jóvenes me parece muy buena idea me llama la atención porque normalmente los votantes los votantes solamente se ciñen a la persona o la personalidad del partido por ejemplo en el caso de Alan García en el caso por ejemplo de Toledo no ven más allá de eso solamente ven a la persona en físico y lo que dice él más no saben lo que contiene el partido en eso también digamos tienen culpa quienes están en la actividad pública porque tienen que desafiar esa situación o sea tienen que desenmascarar ese hecho y tienen que tener el coraje para saber enfrentarlo el carisma fíjate el carisma hay distintos carismas hay el carisma del cantante hay el carisma de la actriz de cine hay el carisma del poeta pero también debe existir el carisma del político es el carisma del hombre serio del hombre que se dirige a su sociedad a hablarle con la verdad y no simplemente colgado de la demagogia es decir cualquier idea que escucha con tal de que le parezca popular entonces pum yo me asumo a eso ustedes nos han escuchado aquí en la casa de la constitución discrepar de esa actuación y decir que nosotros estamos siempre en contra de ese tipo de cosas que no le hacen bien al país sino le hacen mucho daño al país exactamente y esa tiene que ser la línea entonces fíjense ustedes amigos como de este coloquio estamos sacando una idea interesante que va a empezar a plasmarse gracias a José y a Martín desde esta semana que viene como una suerte de aviso permanente de la casa de la constitución para que los ciudadanos sepan y así como ese otros vamos a ir ubicando otras digamos normas otras obligaciones que los propios partidos y los propios ciudadanos tienen que tener y deberían de atender para poder tener una mejor participación en la vida política y tener mejores partidos políticos con una democracia interna de verdad y donde los ciudadanos se comprometan es decir si yo voy una vez cada tres años al partido no puedo pretender que mi voto valga igual del que va todos los días y el que además hace las tareas que el partido le encomienda no es verdad entonces tendríamos que tener una suerte de voto ponderado sin que eso signifique digamos clausura del proceso democrático sino al contrario potenciación de la meritocracia que hace posible que las organizaciones políticas avancen bueno amigos muchas gracias por habernos seguido esta noche otra vez en este nuevo coloquio desde la casa de la constitución y los invitamos por cierto para el próximo martes el martes que ya será primero de julio para poder conversar con ustedes acerca de perdón no va a ser siete treinta de junio treinta de junio todavía desde el último día de junio el próximo martes para poder seguir conversando sobre los temas que ustedes nos propongan en las próximas horas y que hacia fin de semana estaremos ya anunciándolo en las páginas de la casa de la constitución ya saben si quieren contactarse con nosotros contactarse con casa www.casadelaconstitucion.com.pe www.casadelaconstitucion.com.pe y ahí pueden ver colgados todos los programas de todos los jóvenes que dirigen espacios aquí en la casa de la constitución ver estos coloquios y ver distintas reflexiones que se hacen a través de los libros que publicamos en la casa de la constitución muchas gracias me llamo Melissa Hilario Medina vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa fe y alegría número 12 gracias a la casa de la constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde las noticias políticas de la semana en opinión libre mi nombre es Chukimango Tenga Héctor Andrés secretario general del consejo regional de la juventud Cajamarca mis saludos a la casa de la constitución y también agradecer por el espacio que nos nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país todos los jueves de 8 a 9 la opinión de la y los jóvenes Hola me llamo Yajaira Roca Cajo pertenezco al partido político Todos por el Perú queremos darle un saludo a la casa de la constitución de la televisión muchas gracias Hola mi nombre es David García Fuentes soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac muchos éxitos casa de la constitución Hola soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política la política es preocuparnos por el bienestar de los demás Ellos deciden ser padres del país el hambre del pueblo los lleva a gobernar pero el pobre sigue peor mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate un saludo a la casa de la constitución televisión felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy Batería Política todos los martes a las 9 de la noche Análisis de la Confecer Político los diputados sentarían estos comunistas que tenemos ahora y y y y y y y